Que es lo que seguramente ustedes querían ver Y con eso voy tirando bien Me parece muy raro la verdad Que volar mi gente, bienvenidos una vez más a Estudio Tallera Mi gente, hoy es un día bastante especial para mi Voy a conocer por primera vez a la persona que realmente me inspiró a hacer este canal Entre los primeros canales que yo comencé viendo de dibujo, uno era el de él Y seguramente ustedes saben de quién estoy hablando Seguramente ya lo vieron en el título Estoy hablando exactamente de Harold Que volar mi gente Y nada gente, ahora tengo que apurarme un poquito Porque tengo que ir a buscar al aeropuerto, ok Ahora mismo estamos ya en la terminal Estoy un poco nervioso, eso sí es verdad Ahora voy a buscar por dónde es que llega Harold Y nada gente, vamos a ver Hoy con Harold por acá, por las calles de Suri El hombre vino a hacerme una visita por acá Gente, aquí es tremendo frío Hay que ir saltando Vamos a tener el cuerpo caliente Vamos a echarle un vistazo ahora mismo a Suri Para enseñarle a Harold aquí y a ustedes Cómo es esta ciudad Y nada, vamos a ver qué pasó ahí Y ahí está el Harold con un chama, disfrutando la nieve Disfrutándola mucho bro, porque es la primera vez que la veo Tienen que ir en el templo Tú sabes que ahora me estoy sintiendo ya los pies con el frío Como que se me van a partir bro Solamente los pies a hacer Es como que se me está, como que me están doliendo más Solamente los pies La mano la tengo guardada aquí en el bolsillo Y con eso voy tirando bien Se mantiene bastante la temperatura así de esa manera Todavía nos faltan un par de horas Así que vamos a ver en la última hora cómo anda el hombre Vamos a ver, vamos a ver qué pasa Ahora mismo quiero enseñarle algo a Harold aquí Esto por supuesto no es lo más fundamental que tiene Suri Esto es raro porque ir caminando por la calle Y encontrarte un baño No lo he visto yo en otra ciudad Bueno, ahora mismo nos encontramos un baño Y dentro del baño quiero enseñarte algo A ver qué tú crees Estoy intrigado Esto es porque saben que aquí se consume bastante Entonces para que la gente no se contamine Por aquí puedes echar la jeringuilla cuando lo utilices aquí Para que otro no utilice la misma jeringuilla Me parece muy raro la verdad Sí, sí, me parece muy raro Obviamente no es legal lo de las drogas aquí, ¿no? No es legal 100% no Ayuda en valla para la gente que lo haga Que lo van a hacer de todas maneras Porque quieren hacerlo No contaminen a otra gente, ¿no? Exacto, sí Bueno, Alexei ahora me va a llevar a un mirador ¿A un mirador? Sí, un mirador El mirador principal de acá de Suri A ver cómo se ve la ciudad de arriba Vamos allá Dice que no se puede filmar ahí En la parte de abajo Finalmente Aron se va a confesar Unimos acá a la iglesia Finalmente Jaloncito ¿Qué? ¿Cansado? Estamos en la mitad de ahora Todavía nos falta la otra mitad ¿En serio? Subiendo gente, subiendo Está durísima la escalera allá Y llegamos Finalmente Ahí está la ciudad de Haroli La ciudad de Suri Gente, en esta ocasión No pudimos dibujar juntos Que es lo que seguramente Ustedes querían ver Pero les prometemos Que vamos a hacer un dibujo Algún día juntos Voy a regresar para hacerlo ¿Qué pasa? Que estuve de escala Par de horas nada más Y no hubo tiempo para nada Simplemente para conocernos un poco Pero les prometemos Que pronto vendrá algo bueno, ¿no? Seguro que sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y gente, aquí vamos terminando con este video Espero que les haya gustado ¿Cómo encontraste la ciudad, Jaron? Me encantó la ciudad Me encantó Lo disfruté mucho Incluso hasta el frío lo disfruté Disfruté la nieve Me gustó mucho Quisiera regresar Y regalar un dibujo aquí en Suiza La verdad Y hacer un video contigo Ya ustedes saben, mi gente Recuerden regalar su like por ahí Es totalmente gratis Aquí vamos despidiendo este video Les mando un abrazo fuerte fuerte Y nos vemos en el próximo video Chao, chao Chao